Y en medio de todo esto, una carta de Nicolás Maduro al Papa Francisco. Una carta en la que básicamente dice estar al servicio de Cristo y le pide colaborar en el diálogo interno en Venezuela. Así es, el propio Nicolás Maduro lo reveló esta mañana a través de la televisión italiana. Dijo que le había mandado una carta al Papa pidiéndole la intervención. Vamos a recordar que el Papa, cuando volvía de Panamá a Roma, dijo, bueno, si hace falta yo estoy dispuesto a colaborar. Ahora, vamos a aclarar lo siguiente. Para que el Papa pueda intervenir como facilitador, alguna gestión de buenos oficios o lo que fuere, hace falta, esto es de manual, hace falta que las dos partes lo pidan. Es decir, con el solo pedido de Maduro no alcanza. Tiene que pedirlo, en este caso, la oposición institucional que encabeza Juan de Aido en este momento. O sea, no es una decisión que tiene el Papa, sino que es un pedido por partida doble y que, en todo caso, el Papa acepta o no acepta. Claro, después el Papa a ver si acepta o no, pero siempre lo tienen que pedir las partes. Vamos a acordarnos del caso, por ejemplo, es muy diferente, pero, digamos, hubo una intervención entre Argentina y Chile que estuvieron al borde de una guerra. Tuvo que pedirlo Pinochet, tuvo que pedirlo Videla, casi de modo simultáneo, ahí el Papa lo considera, y entonces interviene y mandó al Cardenal Zamoré, ustedes se acuerdan. Mientras eso no ocurra, mientras la oposición no lo pida, no puede pasar absolutamente nada. De hecho, fíjense ustedes, la carta, según la fuente que yo manejo, tiene tres o cuatro días. O sea, el Vaticano la tenía, pero no la difundió. Es decir, como diciendo, no vamos a incitar a nada. Acá estamos, pero con toda libertad tienen que ser las partes las que lo solicitan. La pregunta es, ¿y la oposición lo va a pedir? ¿Va a pedir la intervención del Papa? Yo creo que es una respuesta difícil de dar. En cuanto a que ustedes saben que hay un sector, incluso en el mundo, un grupo de expresidentes del grupo de Lima, que lo ha criticado al Papa porque dicen que es muy débil, que es frente al régimen de Maduro. Es decir, no lo ven completamente imparcial. Entonces, me parece que esto es una traba. Por el otro lado, la iglesia venezolana está muy enfrentada con Maduro al régimen. La semana pasada fueron atacadas dos iglesias en plena misa. Una cuestión muy delicada de la que está pasando. Dicen que están perfectamente alineados con el Papa y se sienten representados por el Papa cada uno en su papel. ¿Qué hará la oposición? Yo no me animo a aventurar qué puede hacer. Por ahora simplemente está el pedido, esta carta de Nicolás Maduro. Ya el Vaticano hace dos años había intervenido y fracasó rotundamente. Pero fracasó el Vaticano, como también fracasaron un grupo de expresidentes, como fracasó la OEA. Maduro, ¿qué es lo que hace? Se aprovecha de esas gestiones, de esas gestiones de buenos oficios, para ganar tiempo, los usa, y se va perpetuando y se va sosteniendo en el poder. Y eso al Papa realmente lo lastimó. En aquel momento lo dañó porque, insisto, aquello terminó en un fracaso por la decisión de Maduro de aprovecharse de esas instancias. Sí, y habrá que ver qué sucede, porque tampoco son dos partes iguales en pugna. Digo, hay alguien que controla el aparato represivo del Estado, y que ejerce represión brutal de la gente. Por ahora todavía tiene al Ejército y tiene una serie de situaciones. Acá no se trata de equiparar moralmente a las partes. No hay que equiparar. No, 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 me refiero a que no están en igualdad de situaciones en poder, porque hay una que controla el aparato represivo. Pero evidentemente hay dos partes que están en conflicto y el que más se aferra al poder es evidente, es Maduro. Pero bueno, si van a una negociación, Maduro sabe que tiene que ceder. ¿Y qué podría ocurrir? Tiene que convocar dentro, supongamos, uno está haciendo un trabajo especulativo, pero de mínima tiene que desembocar en elecciones libres con control internacional en un tiempo razonable, no dentro de mucho tiempo. Y ahí está tu pregunta, está la duda. ¿Y va a ceder finalmente Nicolás Maduro? Sí, y de todas maneras, y para cerrar, ya hubo una previa de que desde ambas partes dijeron yo con el otro no dialogo. Claro, y ¿cómo se sale? Por ahora están avanzando en la presión internacional y cerrarle el chorro económico a Maduro con todas estas presiones a ver si cede. El pedido al Papa, queda abierta la pregunta, ¿es para usarlo otra vez o está marcando también una debilidad de Nicolás Maduro?